Para fingir demencia, como si no me conocieras Bellos míos, la dinámica de hoy es reacción a Marianas Como todos saben, las Marianas son estas personas que ventilan cosas súper privadas en Facebook o cualquier otra red social Ustedes sacaron captura de esto, me lo mandaron a jefaranachorra.com Yo elegí las mejores y ahora voy a reaccionar Vamos con la primera Hola, si estabas hoy en el cole 571, parada al lado de mi asiento Que yo venía con mi nene dormido alrededor de las 17, 17.30 Quiero decirte que no tenés por qué aguantar que tu novio te haga planteos como el que te venía haciendo Perdón por no decirle nada en ese momento Ay, el aliado, el aliado, chicos, el aliado feminista No quise hacerte pasar un peor momento del que ya venías pasando No le permitas que desde ahora que es tu novio te haga escenas de celos por nada ¿Pero a quién está diciendo esto? Lo estás poniendo en tu muro O sea, digo, no hay forma que esto llegue a la persona Obvio que lo estás poniendo para mostrarte, para apabonearte Para que otras mujeres vean y digan Qué hombre, qué hombre Y te manden un mensajito y te digan Hola, Nico ¿Cómo estás? Y ver si le das alguna buena sacudida No le permitas que desde ahora que es tu novio te haga escenitas de celos por nada Porque yo no vi que estés haciendo nada malo Yo viví muchos años caminando con la cabeza agachada Porque mi pareja decía que miraba a los hombres Y te puedo asegurar que es un calvario estar con alguien que está enfermo de celos Y a vos, novio Si la querés, creo que no deberías tratarla así Eso es violencia psicológica Claro, esta Esta vio, tipo, la columna esa del trapo sucio Que había estado hablando de violencia psicológica Tipo, no permitas en tu pareja Fíjate lo que pasa en tu pareja, trapo sucio Y aprendió el término, violencia psicológica Que lo dio, tipo, la definición del trapo sucio Que debe haber dado una definición muy vainerea Tipo, cualquier cosa que tu pareja te haga que no te gusta es violencia psicológica No, trapo sucio, no es eso La violencia psicológica Si tan inseguro estás Fíjate qué es lo que estás haciendo mal Para creer que tu chica mira a otro Mejor ocupate de hacerla feliz De cuidarla y amarla Si no podés con eso Dejala Pero no seas así Mamás Cuiden a sus hijas Esta nena no tenía más de 16, 17 Tal vez un año más O uno menos Pero vi que iba al colegio O sea que es una niña todavía Mi vida Ahora todo esto lo escribiste ¿Para quién, Mariana? En tu muro Solamente para que vean lo buena persona que sos Lo Sarara Que sos Esa se inventó esto para tirar una indirecta al macho Sí, para mí Ella debe tener un novio Medio maltratador Y dijo Ay, no me animo a decirle ¿Cómo puedo hacer? Bueno, voy a inventar toda esta historieta Para que lo lea mi novio Y después le va a decir al novio ¿Viste lo que conté hoy en Facebook? El novio obviamente va a decir Ni idea Porque jamás se está viendo el Facebook de la novia Si es una pesada Escribe estas pelotudas ¿Quién puede estar mirando el Facebook de esta persona? Y entonces le cuenta No sabés Vi esto Y está relatando su vida Es yo cuando quiero hablar de la cancelación Vieron Hablando de otro tema Y digo Ay, porque Britney Todo lo que sufrió cuando le soltaron la mano Y ahí todos sabemos que dejé de hablar de Britney Estoy hablando de mí Y ustedes me hacen la segunda Y nadie me lo dice Yo tampoco lo digo Y es como Entramos todos en una psicosis En la que sabemos de qué estamos hablando Pero nos hacemos los bolús Y fingimos que estamos hablando de Britney Es lo mismo Y el novio está así como Pero esta pelotude ¿Será que no me estoy dando cuenta Que está hablando de nosotros? O le dice Claro Le dice Borrá eso O te hago cagar El novio lee eso Le mete una sacudida Y después la baja Claro El novio lee eso Y le pega una buena tendida Para que se olvide las penas Siguiente Mariana ¿Está soltero? Que obviamente ¿Quién se pregunta eso chicos? El mismo Por supuesto que el mismo O sea, no cabe duda Porque además Él está soltero Abriendo signo de interrogación Y cerrando Ninguna persona te escribe Abriendo y cerrando signo de interrogación Cuando vos escribís con Perfecta ortografía Y abrís signo Cerrás signo Que nadie habla así Y nadie escribe de esa forma Es porque sos vos mismo Soltero Es una palabra demasiado fuerte Pero no lo sé Tal vez sigo soltero por ahora Pero no estoy disponible Estoy conectando emocionalmente con alguien Ay ¿Cómo digo la gente Tanto que te crees Para decir Gregorio Para decir estoy de novio No, pero no me gusta decirle novio No, es mi compañero Ay, por favor Por favor Ay, por favor Por favor Ay, por favor Ah, por favor Por favor Ay, por favor Ay, por favor Por favor Ah, por favor, por favor, por favor Ay, por favor Ay, por favor, por favor Ay, por favor Ay, por favor, por favor Ay, por favor Por favor, por favor, ay, perdón Por favor, por favor Es que vieron que hay tantas frases Es como esas frases, vieron Decía algo que podés usar cocinando y en la cama Y que funciona, es medio así El ay, por favor, no es una de esas frases Que siguen algo que funciona en cualquier contexto de la vida Lo podés ir hasta en la ferretería O me están dando tres Me están pegando una sacudida a tres a la vez Soltero es una palabra demasiado fuerte Pero no lo sé Tal vez sigo soltero por ahora Pero no estoy disponible Estoy conectando emocionalmente con alguien Realmente no sé nada sobre el futuro No tengo prisa y trato de no pensar en ello Ya que muchas veces lo dejamos pasar Para disfrutar momentos del presente por miedo al futuro O a tramos pasado Pero te pregunté si estás soltero, sí o no Sí o no Es una yes, yes, no question ¿Viste? ¿Estás soleado, sí o no? No El sol es una estrella que muchos días brilla Pero hoy no estaría brillando particularmente ¿Estás soleado o no? ¿Sí o no? No tengo prisa y trato de no pensar en ello Ya que muchas veces lo dejamos pasar Para disfrutar momentos del presente Por miedo al futuro o a traumas pasados Cuando en realidad No deberíamos preocuparnos por el estado de una relación Solo disfrutar el momento Y tal vez construir un poco a poco Esta para mí, ¿saben qué se lo está diciendo? Como el anterior Se lo está diciendo a la novia A la novia A la... Que él no le dice novio Él le dice su conexión emocional Su compañera Claro Se lo preguntó a él mismo Porque la novia se ha re enganchado Y dice ¿Para cómo le puedo decir sin decírselo? Ya sé Me voy a autopreguntar algo en Instagram Listo ¿Quién habrá hecho eso? Lo banco un poco Mi vínculo Sí, está a decir mi vínculo Cuando en realidad No deberíamos preocuparnos Por el estado de una relación Solo disfrutar el momento Y tal vez construir una poco a poco Con mucha sabiduría y paciencia Es necesario entender Que primero debemos amarnos a nosotros mismos Antes de amar a otra persona Y que siempre debemos respetar el espacio Y los límites de la otra persona Y amarla incluso con todos sus defectos Sí, esto es un palazo Pero de acá a la China No, no, no De acá a la China Lo banco al chabón solamente por eso Porque es un palazo Un palazo indirecto Que es redirecto Para su vínculo Sí, sí Siguiente Mariana Mi sueño cumplido Feliz Quiero compartirlo con todos quienes me quieren Este es un ejemplo De que si te propones algo Y te esforzás Se te cumple De que no hay nada que deseemos Y no podamos lograr Gracias a todos los que me alentaron Fue un gran esfuerzo Pero todo llega Con sacrificio Y fe A veces uno decae Pero luego se persiste Y se logra Por fin es mío Por fin lo tengo Terminé el curso Y me otorgaron el certificado Que me acredita como Especialista en monios Para casamientos Y cumpleaños ¿Qué? 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 ¡Ay, chicos! Bueno, yo les conté Que tenía una amiga Era como tipo Como un curso literal, chicos Tres meses Una cosa así Y que tenía el diploma El certificado Colgado En la pared Enmarcado Me acuerdo Me acuerdo cuando fui a la casa Después de recibirse Y veo el coso Y digo Ay, ¿qué es esto? Y me dice Ay, no Es mi certificado No sé qué Mi diplomatura Y cuando voy Y leo Y dice Maquilladora Para fiestas de 15 ¡Uh! Ahí dije Igual loco Banco Banco Pero es como ¡Uh! ¿Viste? Porque además Que está bien Ay, no quiero ser malo No es malo Pero digo El diploma Que colgás Es un diploma Si te recibís de médico Dale Yo me recibí de profesor Y no colgué el diploma Medio que lo escondía Y dije Este es una carrera terciaria Es medio como ¡Mmm! Viste No me da para colgar el diploma Pero menos Si me recibo de maquilladora De fiesta Además no era maquilladora Porque maquilladora Es una carrera que creo que es como de dos años Era tipo como maquilladora Pero de algo específico Como de fiestas de 15 No me acuerdo Que era tipo un cursillo Tipo maquillaje fantasía Como el diploma del globo Claro Es como el diploma del globo de Turquía Que te lo daban Claro No lo cuelgues Mariana Dale Y además te lo ponen re orgullosa ¿Viste? Y te ponen un posteo así Que vos leías este posteo ¿Y qué pensaba esta Mariana? ¿Se recibió de médica? ¿O se compró una casa? ¿Viste? ¿O un re logro? No Un certificado Que la acredita como especialista En monios para casamientos y cumpleaños Que debe ser un curso De esos de dos días ¿Vieron? Porque ni siquiera creo que un mes Porque no podés currar tanto Con un mes de Literalmente De haber existido un día ¿Vieron? Como un curso de Excel Yo qué sé No sé Además lo pone en mayúscula Especialista en monios Para casamientos y cumpleaños Ay Mariana Qué vergüenza Mariana Escondé Además Especialista en monios Es muy poco serio Mariana Te cargaste a la comunidad De maquilladoras Por zorra Sí No, no Pero maquilladora de fiesta de 15 Siguiente Mariana Estoy buscando formar parte Aunque sea a la distancia De alguna red Contra la trata De personas Que sea dedicada Confiable Sobre todo Contra la búsqueda infantil Que sea seria Y trabaje de forma constante Concientizando E informando Desde distintos medios ¿Qué le pasa? Además estoy buscando formar parte Aunque sea a distancia Esta quiere llamar la atención Quieren que le diga Qué buena que sos Ay Ay Ojalá hubiese más gente como vos Si hubiese más gente como vos No existiría la trata de personas Eso es lo que quiere ¿Por qué pones esto En tu muro de Facebook? O sea Además ¿Quién tiene un contacto Que justo esté trabajando En una red Nadie En una red Perdón En una asociación Contra la red Nadie tiene un contacto así Chicos No es algo tan común No es lo mismo que poner Estoy buscando laburo Que bueno Que además tienes un amigo Que conoce a alguien Pero digo Es como Es muy específico además Es como decir Estoy buscando No sé Viste Trabajar en un lugar Que investigue La cura contra El ELA Yo qué sé Sobre todo Contra la b*** infantil Que sea serie Trabaje de forma constante Concientizando E informando Desde distintos medios Quisiera colaborar Con mis herramientas Como el arte Por ejemplo El arte Vainerea Pero pendeja Inútil Nerea No necesitamos que hagas arte Que vengas con tus mierdas Narcilla ¿A qué vas a ir? A Tucumán A las whiskerías A decirle A los fiolos Tome señor Tome Una artesanía Una p*** Hacemos el intercambio ¿Vieron? No sé Como de rehenes Toma Una artesanía En porcelana fría Y me das Dame tres p*** O sea Dale No Un trueque Claro Un trueque Dos porcelanas frías Dos chicas secuestradas Dale Y ahí me agino el fiolo Sí Claro que sí Obvio ¿Y qué más tenés Nerea? Tenés más angelitos Si me das Tres angelitos más Te libero Tres chicas Te libero Tres menores de edad No Tres menores de edad Si me das cinco angelitos Porque las menores de edad Valen más que las mayores Viste que decís No necesitamos tu arte Nerea Necesitamos plata Necesitamos que te metas En el barro Que vayas a una whiskería Enfierrada Y que los hagas c*** Y que liberes chicas Te cambio una p*** Por un portasaumerio De creatina Claro De crealina No me quieren imaginar Ese arte Necesito Necesito ese arte Que vaya a la isla de Epstein Claro que la manden a esta Con su arte Con su porcelana fría A la isla de Epstein Informando a distintos medios Quisiera colaborar Con mis herramientas Como el arte por ejemplo Y poder trabajar en equipo Sin dar vueltas Ni perder tiempo Por favor Si saben de algún espacio Que realmente esté comprometido Con la causa Avísenme por MP O pongan grupos También por aquí Gracias Nadie le contestó Entonces ella pone Puntos suspensivos Como nadie le contesta Viste Vieron como No sé por qué lo ponen Porque eso es más para En los foros ¿Te acuerdas que en los foros de antes Vos cuando contestabas Tu propio mensaje Subía Y quedaba arriba de todo Pero en Facebook No sé si funciona así Ningún comentario Los comentarios Es ella misma Poniéndose dos puntitos Como para subir Tipo para que no desaparezca Pero claro Es que Vos imaginaste Una asociación Que labure Contra la red de tratas Y todo eso Viendo esto No me imagino a alguien Contactándola Ay sí Necesitamos tu arte Tu arte va a liberar A todas las chicas secuestradas Es lo que estábamos esperando Mirá lo que faltaba Mirá No sabíamos cómo Liberar a las chicas Que están encerradas Hasta que llegaste vos Con tu arte Con tu porcelana fría Capaz su arte es bailar Y es como esa mina Que bailaba por las mujeres Que ya no están en este plano Claro Por las brujas Que no pudieron quemar Claro Es que para mí Debe bailar Pero sin ningún tipo De formación artística Porque son esas que bailan Y dicen El baile es expresión corporal No importa ir a una escuela Porque ya en el cuerpo Está toda la información No Mariana No estaba toda la información En el cuerpo Nerea La p*** que parió Andá a formarte Instruite un poco No es Ay no Yo vibro con la música Escucho la vibración De la música Y bailo No Mariana Andá a estudiar Baile ¿Para qué existen las carreras? Pero es un arte milenario Casi de que existe el mundo Que existen las danzas Andá a estudiar No es Ay lo que siento Porque si no lo que siento Es todo lo que siento Las artes dejen de estudiar Canto, baile Lo que sea Lo que siento chicos Es lo que siento Clase de actuación No Lo que siento Hacé lo que sientas Norma Leandro Hacé lo Meryl Streep No no Salí de actuar de estudio Andá a hacer lo que sientas Eso va a estar bien Estás más mala que una llorará Ay sí Perdón Estoy pero envenenada Cuando Alfa le pregunta A Poggio si estudiaba algo Y ya dice Soy profe de baile Ay y Bueno pero Pero Poggio estudió Pero Alfa Si Alfa la miraba Pero bueno Porque también es un hombre De otra época chicos Sí nenita Con tu arte ayudaste al mundo Sos el hala madrina De las putas Claro Claro Sí sí Sos el hala madrina De las brujas Que no pudieron quemar Sí Por favor Por favor Dibuja un niño Con un adulto Para concientizar Y terminaba Alentando más A la pedofisía Claro Ella en su afán De concientizar Terminaba haciendo Cosas de decir Mariana Estás prácticamente Promoviendo No O sea Viste No estabas en contra Estás en contra O a favor No me decido La verdad Porque te hace Top unico de porcelana fría Y te hace Un adulto Secuestrando No Mariana No hagas eso Eso es lo que estás Luchando en contra Eso estás en contra No a favor No hagas eso Porque ella dice No pero eso Se tiene que saber Se tiene que mostrar A través del arte Pero no lo estás mostrando De esa forma Porque además ¿Quién en su sano juicio Va a querer? ¿Por qué estás juntando fondos Para la asociación? Para no sé X cosa Y como juntás fondos Vendiendo hasta porcelana fría De un adulto Secuestrando a una chica No Porque nadie va a querer Comprar eso Mariana Y el que lo va a querer comprar Y saben que seguramente Hace eso Entonces no Lo estás fomentando Estás creando arte Para esa gente Porque una persona sana No querría comprar algo así Porque vos mira No querrías tener eso En tu casa Un coso en porcelana fría De un hombre Secuestrando a una chica No la verdad que gracias Mariana Pero no Te doy la plata Tomá Que te sirva la guita No me No quedatelo No te preocupes Véndeselo a otro Véndeselo a otro Somos haciendo velas Con forma de vijas Si Totalmente Nadie Nadie me las compraba Chicas Yo pensé que iba a ser Un bomb Nadie ¿Quién me las va a comprar? ¿A quién le interesa? A nadie Esculturas para la recepción De los prostíbulos Claro ¿Sabes dónde terminan Tus esculturas Nerea? En los prostíbulos O sea Termina en las whiskerías De Tucumán ¿Entendés? ¿Dónde no? Termina en la entrada Eso ¿Viste? Donde está la recepción Está en la entrada Están tus esculturas Nerea No era para eso Todo le sale mal ¿Viste? Termina fomentando Lo que estaba luchando Siguiente Mariana No tendré las manos De princesa Ni seré La chica perfecta Pero sí puedo decir Que estoy orgullosa de mí Y no me avergüenza Mostrar que en los pequeños Momentos libres que tengo Me pongo a hacer Deberes de la casa Detalles que faltan No todo lo tienen Que hacer los hombres ¿Para qué tenemos Las manos nosotras? ¿Para que no se nos Quiebren las uñas? No me interesa Lo más mínimo Que mis uñas No sean largas O que no me duren pintadas Pues yo soy feliz Sabiendo que doy Una mano con mi casa No me gusta depender De nadie Ni vivir de nadie Sí trabajo para mí Y mi futuro Como también estudio Uy, esta debe ser Una mujer reamnicada Esta debe estar casada Ni siquiera tiene el lujo De ser ama de casa No, tiene que trabajar Y encima como Uy, la PMP La PMP Jennifer Jennifer, pensé que estábamos bien Estaba en el medio De una tiradera Y se me cortó Jennifer Y se me cortó Y estaba en el medio De una tiradera La PTP La PTP La PTP Esperen, esperen Esperen que ahora Ya vuelvo con más mierda Para todos Jennifer, Jennifer, Jennifer Correte Ahí está Sí trabajo para mí Y mi futuro Como también estudio Yo sé que muchas Quieren tener todo servido Pero no es así Si no haces las cosas Por vos misma Por tu bienestar Nadie lo va a hacer Tengo 18 años Y es en esta edad Que todos te dicen Estás en la mejor etapa De tu vida No, estás en la peor etapa ¿Quién te dice eso? Mariana, el enemigo La otra Mariana La otra Mariana Que anhelaba Que anhelaba los 18 años Porque cualquier persona Con su sano juicio Te diría Amiga, estás en la peor edad De tu vida Relájate Y trata de pasarla Lo mejor posible Hasta que llegues A los 30, 40 Que ahí recién Ahí recién arranca Arranca la buena vida Tengo 18 años Y es en esta edad Que todos te dicen Estás en la mejor etapa De tu vida Salí y disfruté al máximo Yo me siento orgullosa De mantenerme ocupada Y sí Hay días En los que no puedo más Que lo único que me viene A la cabeza Es preguntarme una y otra vez ¿Cuándo tendré tiempo De descansar? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué me falta? Y sí Me vuelvo loca a veces Pero no me apuro Por hacer todo Ya tiempo hay Y de sobra Pero hay que mantenerse positivas Y saber que después De tanto esfuerzo Vamos a tener tiempo Para descansar y disfrutar La vida es una sola Y hay que saber Disfrutarla y vivirla No todo es joda Salidas, bailes Sino más bien Demostrar esfuerzo Dedicación Y algún día La vida te recompensará Ay, qué Mariana lastimosa Encima la foto está Con las manos Todas llenas de harina Amasando Claro, esta es como La Mariana que le habían inculcado Viste, tenés que ser una buena mujer Y una buena mujer cocina Y limpia Y se está preparando Para el macho Se está preparando Está Vino como las mujeres de antes ¿Se acuerdan que antes En las escuelas Te enseñaban a A la mujer, ¿no? Te enseñaban a coser Estaba en la materia Tipo, te enseñaban a coser Etiqueta Cómo se pone el manté Cómo O sea, ¿para qué? Para el macho Obvio, te están preparando Para el macho Para que te cases Y esta quedó ahí Quedó frizada Tiene 18.50 Más que a los 18 años Así Entiendo que te ocupes De tu casa Y que la limpies Como todo el mundo O sea, no seas roñosa Mariana Tenés que limpiar tu casa Yo también la limpio Tipo Pero otra cosa Es que te dediques Exclusivamente a eso Y que no sabes Que no hagas nada más Que limpiar tu casa Ay, me puse de mal humor Me puse de mal humor Pero ellos amigos Hago una pausa comercial Para decirles que Vuelve el mundo de la faraona Más el documental Voy a hacer el lanzamiento Es la última oportunidad Que tienen para verlo De las dos cosas juntas Al precio de una Para los que se perdieron de ver El mundo de la faraona Y para los que se perdieron de ver El documental Bueno, pueden ver las dos cosas Que además Al estar una atrás de la otra Van a poder entender Lo que estaba viviendo Porque en el mundo de la faraona No podía hablar de un montón de cosas Porque me estaban queriendo meter preso Entonces medio que solamente Estaba limitado a hablar De mis sensaciones De lo que había sentido Tuve que cambiar muchas cosas Y en cambio en el documental Fue cuando ahí Finalmente pude Vomitar todo Y decir lo que realmente Estaba pasando Quienes estuvieron detrás De el intento de meterme preso Entre otras cosas Se estrena el 15 de diciembre Que cae viernes A las 21 horas Y va a quedar todo ese fin de semana Habilitado para que no los pueda ver Ese día Pueden comprar entradas En martinsirio.com Y van a ver dos links Uno que es para compras Desde Argentina Y otro para los que compran Desde otros países Que está expresado En pesos uruguayos Pero ustedes hacen la conversación En Google Y a ustedes les va a llegar En su moneda local Y ahora Continuamos con el video Ahora fingís demencia Como si no me conocieras